Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y para comenzar el año les traigo una receta especial de un bizcocho de almendras y yogurt sin azúcar añadido. Un bizcocho delicioso y bajito en carbohidratos. Para comenzar precalentamos el horno a 175 grados Celsius y vamos a colocar en un bol 200 gramos de harina de almendras, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio y dos cucharaditas y media de polvo de hornear. Vamos a tamizar todos estos ingredientes para que se incorporen bien y para asegurarnos que no tengan ningún grumo. Y a continuación mezclamos brevemente para que todo quede bien distribuido. Luego en otro recipiente vamos a mezclar 80 gramos de mantequilla sin sal derretida junto con 165 gramos de yogurt y una cucharadita de vainilla. El yogurt por supuesto sin azúcar y sin sabor. Ahora le agregamos 65 gramos de edulcorante granulado, yo utilicé eritritol, la ralladura de un limón y 4 huevos talla S. Todo debe estar a temperatura ambiente. Abajo en la descripción del video donde dice mostrar más les dejo la lista completa de ingredientes también en tazas. Así como un link a la receta escrita en mi página web. Mezclamos todos los ingredientes hasta que esté todo homogéneo y sin grumos y se lo agregamos a los ingredientes secos. Y ya simplemente es cuestión de mezclar estos ingredientes. Como además es una torta sin gluten porque la harina de almendras no contiene gluten. Podemos mezclar tanto tiempo sea necesario hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Si se les complica mezclar con el batidor de globo pueden por supuesto hacerlo con una espátula. Y aquí pueden ver ya la consistencia que tiene esta mezcla. Es importante que usen harina de almendras y no almendras molidas porque la cantidad de grasa es distinta. Pero todo eso lo explico bien en la página web. Ahora vamos a transferir esta mezcla a un molde preparado de 20 centímetros. Y llevamos al horno que ya debe estar precalentado por unos 35 minutos aproximadamente. Vamos a distribuir bien la mezcla en el molde para que se asiente y no tenga burbujas de aire que puedan luego afectar la textura del bizcocho. El tiempo de horneado es orientativo, cada horno es diferente y también los materiales de los moldes influyen en el tiempo final. Pero una de las guías más importantes es cuando vean que el tope está ya doradito. Después de unos 25 minutos al menos pueden empezar a probar con un palillo a ver si sale completamente limpio. Entonces ya estará listo el bizcocho. Y a diferencia de uno hecho con harina de trigo, este bizcocho lo vamos a dejar enfriar en el molde por lo menos 40 minutos a una hora antes de desmoldarlo. Y ya cuando esté completamente frío se puede cubrir por ejemplo con edulcorante en polvo o impalpable, es decir el sustituto de azúcar glas. En mi caso volví a usar eritritol. Y ahora les voy a mostrar como siempre el corte de este rico bizcocho. Como ven queda súper doradito. La miga queda muy rica, la almendra dulce de por sí es un sabor muy rico y el toque de limón le ayuda bastante. Así que bueno, espero que se animen a hacer esta receta o que quizás se la preparen a alguien que no pueda consumir azúcares. Eso me imagino que será un buen detalle. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con sus seres queridos. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.